qué pasa gente aquí chalecin46 hemos llegado al nivel 32 significa que tenemos desafíos de despertar rescata a group arbolito en la guardería de setos sagrados vamos con el vídeo ahora vamos a dirigir a setos sagrados y nos vamos para setos sagrados recordar hay que estar en el nivel 32 del pase de batalla si no no se puede en tres días en nivel 32 me sangra los ojos chavales pero todo por vosotros no vale comprar niveles que es un poco tramposos ya podéis dejar vuestro like y suscribiros esa sombrilla llamando por ganar la verdad que cada vez son más feas muchísimas gracias por el apoyo la tienda con mi código os leo todos los comentarios intento responder todos vuestras preguntas y vuestros comentarios pero ahora nos centramos a buscar arbolito en la guardería que cualquiera se pondría a buscar en un bloque de estos que lo más normal una casa pero no está viendo chalecin46 te voy a llevar directamente a donde está arbolito arbolito el arbolito donde está arbolito arbolito tenemos por aquí arbolito aquí está arbolito rescatado arbolito